Y por que seguimos avanzando, el estilo y calidad Vamos amigos, posta, sierra y selva Llevando la buena música, esencia tropical Oye, Henry Julio Barrón Y moída con su quimioto Llevando la buena música Llevando la buena música Llevando la 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 música Gracias por ver el video. Si te quieres marchar, ¿qué más puedo yo hacer? Si me quieres gritar, vete buena suerte. Que te vaya bien, cariño, cariño. Gracias por el amor, que juntos tuvimos. Que te vaya bien, cariño, cariño. Gracias por el amor, que juntos tuvimos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Que te vaya bien, cariño, cariño. Trataré tan lejos, dejaré mi cariño. Que te vaya bien, cariño, cariño. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.